ellos vieron bestias en la sierra negra de puebla seres humanoides en el desierto sobre todo en la zona del silencio pero también allá por sonora y chihuahua unas bestias corriendo con unas afiladas garras platillos voladores en tamolipas en chiapas allí en la selva son testigos de que vieron a unas bestias parecidas a nahuales los cuales también afirman que eran brujos curanderos también seres descarnados sobre todo eran los espíritus de sus compañeros que fallecieron en los entrenamientos en el cabio en el cabir cuando se reclutaron pero también en los campos militares vieron mujeres que se arrastraban penando y otras cosas que son los horrores de los militares son aterradores eventos reales que pasan las fuerzas armadas eventos que no cualquiera te va a contar así que esta noche te vamos a contar unos cuantos aterradores eventos reales para eso te pido de favor que apagues la luz que cierres los ojos y que eches a volar tu imaginación con este relato contado en vivo por tu amigo chemo san juan que lleva por título los horrores de un militar impresionantes eventos reales de un militar de infantería mexicano señor chemo san juan buenas noches sabían que los militares y marinos somos personas con demasiadas historias difíciles de creer y que algunas te pueden volver loco por lo fuerte del tema pero bueno te cuento que mi padre fue militar al igual que yo él fue infante y estuvo más de 21 años activo gracias a dios se retiró con el grado de sargento segundo pero antes de fallecer en un trágico accidente nos contó los horrores de un militar lo más aterrador que se vive adentro del ejército en la época del presidente calderón ellos viajaban mucho a lugares de la república mexicana a la selva al desierto al monte a los valles a las barrancas a los ranchos y para su mala suerte en cada lugar que pasó se topó con asombrosos eventos reales por ejemplo te voy a contar los más escalofriantes por así decirlo les voy a compartir dos encuentros grotescos que tengo muy presente que él me contó el primero fue cuando lo mandaron a patrullar a las costas de Cancún Quintana Roo resulta que en esas playas venía mucho extranjero y en ese tiempo el lugar ya era inseguro lamentablemente eso le molestaba al gobierno por desgracia tenían mucho tiempo establecidos en esa parte del pueblo y ellos no consigan los alimentos que más les encantaban comer así que sin tener otra opción comenzaron a pescar para sobrevivir por lo general pescaban de noche y qué crees en una de esas que jalan de los pies a uno de los compañeros y que lo meten al fondo del mar ellos quisieron ayudarlo pero aquello era tan rápido y fuerte además de escurridizo que ni tiempo les dio para dispararle esa vez no accionaron las armas por miedo a herirlo pero mi padre jura que allí cerca se veían diferentes especies de animales los cuales parecían lagartos sólo que muy extraños porque algunos sacaban como lumbre de la boca esa vez cuando corrieron a buscarlo se quedaron horrorizados y más por unas aberrantes sombras allí en los matorrales los cuales parecían demonios ya al amanecer sólo había sangre y unas extrañas pisadas pero de su compañero el militar no quedó ni el arma de hecho aquella bestia posiblemente se lo comió completo cuando dieron parte a la secretaría de la defensa nacional sólo archivaron del caso en un expediente más de asunto clasificado y les pidieron de favor que no hablaran del tema con nadie la otra historia que le pasó como militar la conocí hace poco y esto fue por mi madre quien la tenía muy guardada y nos la contó al parecer sucedió hace como 20 años por allá del año 2004 y dice que esa vez mi padre salió para sinaloa tras la pista de unos narcos resulta que a las orillas de la autopista de culiacán mazatlán se encontraba un narco laboratorio pero muy adentro de un monte a unos 10 kilómetros de distancia también por allí estaba el rancho de una anciana la cual era viuda por cierto esta mujer fue la que informó al ejército mexicano de que al parecer estaban secuestrando una persona muy cerca de por allí y que cuando el ejército arribó se topó con un narco laboratorio pero que de los dueños no había rastros dicen que como a las tres horas de haber llegado los militares recibieron la orden para desmantelar el área también de inmediato hicieron un búnker por allí por una semana esto por si acaso se encontraban túneles o algún rastro que los llevara ante el cártel del estado los militares estaban acostumbrados a los diferentes climas del país pero gracias a dios ese narco laboratorio estaba muy cerca de un arroyo de agua dulce de repente les llamó su teniente y les ordenó en calidad de urgente sacar todo y asegurar lo ilícito en menos de 72 horas para el siguiente día ya les faltaba muy poco para terminar en verdad había muchos tambos de fedrina otros más de gasolina y precursores químicos ya por la tarde su teniente les ordenó descansar al resto del grupo dejando solamente a cuatro soldados haciendo la guardia y uno más de patrullaje alrededor del arroyo dice mi padre que todo marchaba bien que había luz de luna y no tenían la presencia de la lluvia pero en eso se escucharon unas pisadas muy fuertes y que de repente a unos 30 metros de distancia tenían a la vista lo que parecía una mujer esa vez más o menos se apreciaba la silueta de la mujer y venía vestida de blanco pero curiosamente sus rasgos de la cara eran extraños uno de los responsables de la guardia era mi padre y le marcó el alto de hecho le ordenó mostrar las manos arriba donde las pudieran ver pero ella hizo caso omiso como siguió caminando hacia ellos su compañero le pidió que se identificara pero como nunca respondió cortó cartucho y disparó contra ella esto al ver que cada vez iba más rápido y representaba peligro no me lo van a creer pero dice mi padre que las balas no le hacían daño por el contrario estas le rebotaban como si fueran de juguete de pronto al verla más de cerca se dieron cuenta que no era completamente humana más bien era una bestia con la cabeza de caballo y sus patas eran como de pollo algo muy feo que de pronto comenzó a gritar pero horriblemente y fue tanta la impresión que del susto les dio diarrea durante varios días entre ellos a mi padre quien al voltear miró a sus compañeros desmayados por desgracia varios militares quedaron en shock con el mal del susto y requerían de hierbas y medicamentos especiales para ayudarlos al no tener otra opción al amanecer acudieron de inmediato a la casa de la anciana la cual les avisó del narcolaboratorio esta al verlos muy enfermos de inmediato les regaló medicamentos y hierbas para la diarrea y otras cosas más para el susto que les dio esa madrugada de la bestia ya no supieron nada porque desapareció así como llegó al final de cuentas al tercer día pidieron el retorno del pelotón para la base militar ellos jamás dijeron los horrores que vieron esa parte en la tierra de los narcos allí en sinaloa te cuento que méxico es uno de los países en los que más operaciones confidenciales se realizan esto con el fin de dar de baja a miembros del crimen organizado así como a los cárteles de lampa los cuales cada vez son muy poderosos pero sobre todo son capaces de poner en riesgo a la seguridad nacional muchos de esos criminales ni siquiera son conocidos mediáticamente o públicamente por eso si los militares los desaparecen nadie llora por ellos gracias a dios tenemos a los mejores operadores especialistas del mundo en asuntos del narco te cuento que hace poco le pregunté a mi madre que si papá antes de morir le dio la explicación lógica de lo que pudo haber sido aquella mujer esa que le salió en sinaloa y lo que me dijo creo que era cierto amigo chomo san juan resulta que los narcos y el crimen organizado cada vez más compran demonios despiertan nahuales y brujos para cuidar la carga y lamentablemente es una práctica que ya no se puede controlar porque cada vez se sale de control y sus protectores son más y más fuertes porque son demonios gracias relato escrito y adaptado por chemo san juan de los eventos reales del militar vicenteño amigos buenas noches gracias por estar con nosotros una vez más en relatos de horror en vivo por chemo san juan si hablamos de los horrores de militares de federales de marinos de policías nunca vamos a acabar porque ellos ven muchas cosas que nosotros no que ignoramos como ya les he contado en relatos anteriores trabajo con un compañero que fue policía municipal y yo una vez en el año 2017 a eso de las 3 de la mañana recibió una llamada de emergencia en la cual una señora solicitaba el apoyo de la policía municipal porque tenía un problema en su casa llegó la patrulla avanzó por una zona así entre piedras y no había pavimento era un camino rústico llegaron al ranchito de la señora les abrió los invitó a pasar le preguntaron que qué tenía que ella les dijo que no sabía pero que aquello cayó del cielo los oficiales no sabían de que lo que hablaba la mujer y fueron con ella al entrar a la casa con láminas de cartón que creen que le señaló hacia el techo pero antes se dieron cuenta que había una muchacha desnuda sentada en la mesa y arriba de ella a unos dos metros dos metros y medio estaba un agujero en la lámina de cartón y la anciana le dijo que esta mujer cayó de arriba la explicación lógica es que era una bruja pero no les hizo daño esa noche semanas después la misma anciana les volvió a llamar porque efectivamente era una bruja y ayudó a esta mujer cuando le preguntaron que por qué lo hacía dijo que ella era mala que no era buena pero que esa vez como no la delataron y no le hicieron daño o la bloquearon estaba agradecida con ellos este relato pudo ser muy aterrador o pudo haber terminado peor pero gracias a dios que mi compañero es muy fuerte y de que ellos viven en zumpango estado de méxico y saben todo esto pues salvaron la vida así te puedo contar muchos relatos que son horrores que es lo más aterrador que viven las fuerzas armadas los cuerpos de seguridad pero no vamos a acabar es por eso que si te interesa esto que estamos platicando y contado en vivo te pido de favor que me lo compartas al 55 38 13 6909 antes envíame un mensaje por whatsapp por favor para regresarte la llamada eso es todo por hoy amigos que dios padre me los bendiga que me los cuide mucho y nos vemos hasta mañana en otro relato contado en vivo por su amigo chemo san juan excelente noche para todos chemo san juan y y y y y y Gracias.